¿Tú eres la mano que mece la cuna detrás del poder de Clara Luz? Bienvenidos una vez más a este espacio de posta en la entrevista donde estamos buscando los claros obscuros de los personajes que sin duda alguna estarán marcando la agenda pública de este 2021 y en esta ocasión le damos la bienvenida a mi amigo Héctor Gutiérrez David gracias por la invitación Al contrario gracias por venir y aceptar pero la pregunta sería más que hoy a quién es Héctor Gutiérrez Mira me ha tocado participar tanto en el sector público como en el sector privado he sido legisladora en cuatro ocasiones en dos ocasiones locales siempre en mayoría me ha tocado participar en tierra y conocer de manera directa a la gente y en su momento ligado al sector empresarial como abogado de empresa entonces ha sido muy interesante esa parte la realidad de alguien convencido de la necesidad de la justicia social Por eso decía un poco pareciera ser obvio quién es Héctor Gutiérrez y como los que nos hemos dedicado a los medios y ahora estamos de asesores decimos que borracho y cantinero y también te ha tocado ser borracho y cantinero Así es Has estado en frente de la batalla en las elecciones pero también atrás y en la asesoría no se diga el derecho ¿Dónde te gusta más estar? Mira me siento la verdad muy cómodo en la parte legal debo de reconocerlo o sea yo nunca he dejado de ser abogado es mi profesión y es mi pasión lo único es cómo lo vas encauzando me gustó más la participación en el sector público que en el sector privado no obstante que mis orígenes son trabajando en el sector privado entonces me siento muy cómodo en el sector público ya tuve mi experiencia en la parte legislativa algo administrativo tanto como jefe de la oficina de la gobernatura aquí en Nuevo León como director de infraestructura física educativa a nivel nacional entonces ya he probado ambas situaciones tanto legislativo como ejecutivo y me siento cómodo en el sector público vamos a llamarle de esa manera y asesorando también al sector público Tú en una ocasión me comentaste que ya no quería saber nada de las luces ni de las boletas ni nada de eso y bueno el maestro Han González que conociste usted decía que político que respira aspira vaya indiscutiblemente mira sabes que desde que la frase esa de que no te obsesiones por determinada posición política que todos la decimos pero no necesariamente la sientes cuando aprendes realmente a valorarla es decir que no te obsesionas es cuando se abre una gama de oportunidades entonces si tú me preguntas en este momento la realidad es que estoy trabajando para el proyecto de Clara Luz Flores muy cercano al proyecto de Clara Luz y viendo que expectativas se presentan pero teniendo muy claro que el proyecto principal es el de Clara entonces ha sido más cómodo ese ejercicio porque sin obsesiones sobre determinado cargo eso ya quedó en el pasado ya estás más allá del bien y del mal como quien dice no sé no sé si del mal te decía precisamente antes de entrar a la entrevista como siento que sea la entrevista y no que nos estemos sentando como en otras ocasiones a platicar largamente pero ya sucederá después oye entonces tú eres la mano que mece la cuna detrás del poder de Clara Luz no hombre para nada a ver la gente que no conoce a Clara Luz no tiene idea el gran producto que es Clara y el contacto que tiene con esa visión social y muy ejecutiva entonces no hombre Clara es Clara y ahí la que gobierna y manda es indiscutiblemente Clara habemos un grupo que estamos cerca y bueno a mí me ha brindado la confianza sobre todo una buena parte de lo legal que lo legal en el sector público es legal político o sea tú no puedes ser cuadradote y pensar que ah no pues es abogado y así sale pero la decisión política es hacia donde te mueves y en eso este Clara ha sido tengo la confianza de ella en ese en ese trabajo pero vemos un un gran equipo hombre no 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 para nada la única mano que mece la cuna es la de Clara con Clara defiéndonos a nosotros fíjate que precisamente que bueno que mencionas ese punto porque hay quienes mencionan que de pronto la aspiración y todo lo que ha venido trabajando Clara el que está detrás de todo esto y el que decide es otro amigo mutuo Abel Guerra mira eso se ha escuchado y Abel en su momento tuvo su espacio pero mira como en todas las casas la que manda es la mujer entonces no te escucha ahorita Abel la que va la que va a gobernar es Clara indiscutiblemente y propios y extraños se han percatado en este ejercicio desde cuando celebramos el convenio de coalición que me tocó estar ahí muy muy cercano de de ella ella como esterran porque ella no forma parte de ninguno de los partidos sentado con los cuatro partidos políticos y estaban sorprendidos de que la única toma de decisión era Clara Luz punto o sea yo presentaba la propuesta y como le hacemos y ahí mismo y Clara no se despegó o sea la que la que está trabajando es Clara eso no no les quede no les quede la menor duda me consta oye y precisamente de lo que estás mencionando bueno no solo de de ti mismo de que has sabido echar un paso atrás en el momento adecuado cuando tú has querido ahora echar este paso atrás ¿dónde se pierden los políticos que de pronto quieren ser siempre estar enarbolando enfrente en este caso estás hablando que Abel Guerra pudiera estar nada más de acompañante le toca el rol al revés este si se está preparando para el DIF si verdad este como se le puede quitar esa parte sobre todo al viejo político de que no siempre va a ser el primero mira este hay un aforismo que dicen que en política no hay jubilación pero si hay retiro entonces es momento oportuno para algunos que ya es un lado y que otros participen y pueda uno apoyar mira el que hace política siempre vamos a estar haciendo política si en este momento dentro del proyecto Clara Luz Héctor Gutiérrez colabora en alguna boleta electoral ahí voy a estar pero no tengo una obsesión si ni tampoco soy el bateador emergente simple y sencillamente soy aquello que pudiese ayudar a transitar ¿por qué? porque para gobernar Nuevo León se requiere una gran gobernadora que estoy seguro que es clara y pero por otro lado se requiere un congreso local que le ayude diputados federales que le ayuden a gestionar en la Ciudad de México y a su vez un ayuntamientos que entiendan que tenemos que transformar a Nuevo León llevamos 12 años perdidos de manera consecutiva los 6 de Rodrigo y los 6 de Jaime entonces bueno pues este Nuevo León ha sido muy fuerte pero ya no aguanta otros 6 años de tarugadas te voy a hacer una pregunta muy tonta hablando de tarugadas este pero tú conoces muy bien la tierra el neolonés lo que hablábamos la vez pasada el humor social ya Nuevo León estará preparado para tener una gobernadora mujer yo siento que sí fíjate ¿por? este ¿sabes qué? porque ya no es ya no es como anteriormente un debate de la lucha de la mujer para tener un espacio ya se entiende como que hay una realidad ya no es esa lucha de codazo para ver cómo pudiesen accesar que ha ayudado mucho también la parte constitucional y la parte legal para ir primero obligando y luego asumiendo una realidad en la que la mujer debe tener una alta participación política mira a mí me tocaron dos legislaturas una 2003 y la otra 2012 en la primera eran muy pocas mujeres en la del 2012 ya muchas mujeres prácticamente la mitad de la cámara eran mujeres hay una gran diferencia en la forma de hacer política de sensibilidad de los temas y aquí regreso a un punto el político exitoso es el político que escucha que escucha real y que primero pregunta qué le duele al paciente lo he referido en muchas ocasiones digo el problema del político es que es de esos doctores yo creo que el iris porque llegan y te recetan y no te han preguntado ni qué te duele la mujer tiene esa sensibilidad para preguntar realmente qué le duele al ciudadano pero además ve cosas que los hombres no vemos y que es el que hacer diario de esa columna vertebral que es la familia de la cual sale y se mueve una sociedad entonces Nuevo León está preparado sí claro que está preparado no 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 hay una situación de va a ser gobernado por una mujer en lo absoluto y los temas que más nos preocupan como es salud como es educación como es seguridad pues hombre ahí no tenemos ningún problema más que fortalezas en el caso de Clara bueno ya tiene bueno eso se lo preguntaremos aclararlos pero ya tiene un gobierno como que ya ha ido encabezando pero esta cosa nos vino a cambiar todo incluso el tema de las mujeres tú cómo crees que van a ser las campañas en tiempos de COVID mira este tenemos que ser muy muy cuidadosos pero eso no significa que no tengamos el contacto con la gente a ver con la sana distancia pero eso no puede ser una excusa para no escuchar al ciudadano y para que lo que él necesita no vaya no solo en la promesa de campaña porque creo que de promesas ya todos estamos cansados sino en la ejecución realmente de acciones entonces van a ser campañas si de tierra una buena parte en medios digitales indiscutiblemente porque te dan esa facilidad de hacer campaña y debes de ir en este momento de aquí al 5 de marzo que inician las campañas preparándote para ese tipo de ejercicio pero pensar que va a ganar la elección el 6 de junio el que tenga una mejor estructura porque la gente no va a salir a votar para mí eso es totalmente falso yo creo que vamos a tener una elección en la que muchos ciudadanos van a salir a votar y será el reto de los órganos electorales darle la facilidad al ciudadano para que no existan aglomeraciones en la casilla y otro tipo de situaciones que el ciudadano se sienta tranquilo pero yo aspiro a que un 60% del total de la lista nominal como ha sucedido en otra selección de gobernador es el que acuda a votar entonces aquí estamos hablando de 2 millones 400 mil habitantes en el estado y para ello que se requiere preparación si tú no tienes una planeación correcta es muy complejo que seas exitoso en el proyecto que tengas y en este momento por ejemplo pues estamos en ese ejercicio de planeación en algunos casos dicen oye fíjate que van muy lentos no, no vamos lentos hay un intercampaña el intercampaña pues ya acabó la precampaña los que tuvieron sí, los que tuvieron precampaña en este momento los que andan desesperados por ser ya candidatos a algo pues no entiendo primero para qué porque el registro inicia hasta el 18 de febrero número uno creo que lo que sucede es aquel que nadie lo conoce y que lo inventan y entonces pues cómo le hago para que me conozcan o número dos lo que ha sucedido en varios partidos políticos que es el gandallismo perdóname pero no tengo otra palabra y entonces sobre eso se adelantan y luego dices para qué pues si no te vas a registrar mañana el registro es el 18 y la campaña no puedes empezarla sino hasta el 5 de marzo entonces esas prisas de selección de candidatos no tiene más que esas dos situaciones o no los conocen entonces la cúpula está decidiendo por X y Y personajes o número dos quieren inmediatamente tomar gente y ahora nos hemos topado una vez más porque ya sucedió me tocó participar en alguna de esas elecciones donde personajes de la farándula son los candidatos o influencers sí a ver cuando un político acudimos un programa de revista la verdad nos vemos bien mal en serio nos vemos muy mal bueno yo quisiera que esos cuando vean un programa así así se ven ellos tratando de hacer política esa es la realidad cada uno yo respeto su espacio respeto su profesión que sigan fortaleciendo su profesión pero no tienen por qué venir a echar a perder la política y para ti la política que es profesión o vocación es o pasión es pasión no es pasional y debes de tener vocación para la política y prepararte para ello entendiendo como la política el arte de lo posible y el irla construyendo acuerdos pero construyendo acuerdos para que las cosas avancen y todos podemos estar incluidos en ello pensando todos los días tú tienes que pensar en cómo disminuir la brecha social existente cómo ampliarla y tenemos retos muy importantes el primero es el educativo y en el cual es necesario un mayor acceso a las tecnologías si no generamos una dinámica de acceso a las tecnologías lo único que vamos a lograr es que se amplíe esa brecha entre ricos y pobres entonces tú tienes que hacer un ejercicio en ese sentido y apoyar en mucho a la empresa eso es clave tú tienes que apoyar a la empresa para que te genere mayores recursos ayer mira platicaba con un empresario del sector agropecuario y me platicaba una excelente experiencia que tuvo él ellos consumen una buena cantidad de maíz para las engordas y bueno lograron convertir en el sur del estado apoyándolos ellos a productores que les servían para el tamaño de la empresa como dicen para un desayuno del número de animales hicieron una cooperativa era maíz blanco los movieron a maíz amarillo etcétera pero fueron fíjate ellos y el gobierno obstaculizándoles sus procesos ya sabrás que cómo le van a hacer con la factura etcétera entonces qué tenemos que hacer regularizar eso incentivarlo para que los pequeños productores puedan producir mejor tu autoridad ser un facilitador y vigilante que no abusen de ellos que eso es clave y entonces todos ganamos eso si nos ha faltado diálogo ha faltado el que la autoridad entienda que debe ser un facilitador para que las cosas se den número uno y número dos un vigilante de que no existan abusos hacia esos pequeños de esa cadena productiva o sea cuando tú hablas que tienes que generar cadenas de valor en una empresa y las empresas también debes de cuidar que esa cadena de valor no abusen de ella punto y entonces vas a lograr uno que tener una menor aglomeración en las grandes ciudades que ese es un serio problema porque efectivamente tienen incentivos para poderse trabajar en sus comunidades correspondientes pero hay que cuidarlos porque si no lo único que vas a generar es que haya mayores abusos entonces es un trabajo de facilitador pero al mismo tiempo de vigilante que se cumpla con la ley punto no se trate de hacer otra cosa ese es otro tipo de gandallismo totalmente oye te voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco incómoda antes militabas en las filas del PRI milito todavía y ahora militas o simpatizas con Morena o con Clara con Clara no a ver yo estoy en el proyecto de Clara Luz Flores que es ¿qué encontraste en Clara? Clara la conozco desde hace muchos años bueno tú conoces a medio mundo para empezar no 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 a ver siendo yo diputado local ella directora jurídica Escobedo llega llega ahí a mi oficina yo era el líder del congreso local de los diputados del PRI éramos 16 de 42 no se me olvida y en un tema de cuentas públicas entonces llega una muchacha joven la verdad la verdad es que no nunca pensé que estaba bien preparada te confieso con toda honestidad y después se fue y dije caray que bien preparada esta muchacha y bueno me ha tocado estar de manera muy cercana en su trayectoria siendo yo jefe de la oficina de la gobernatura ella en el congreso local ayudó muchísimo a un proyecto que en su momento tuvimos y que logramos cristalizar que era el consejo de valores que es lo mismo como ir integrando universidades este era era como la triple hélice la amarrabas que eran medios de comunicación universidades sector religioso el congreso etcétera y este Clara fue fundamental como en el poder judicial fue una muy buena amiga Graciela Bucanan entonces ahí empezamos a trabajar proyectos entonces yo a Clara la conozco muy bien me sumo al proyecto de Clara porque indiscutiblemente es el la mejor opción para gobernar Nuevo León no me queda la menor duda y lamentablemente el PRI y lo he dicho públicamente se alejó de justicia social y de democracia si empezaron a visualizar las cosas de una manera muy distinta yo yo no estoy en contra de los principios del PRI es más ahorita acabo de hablar de justicia social pero de lo que si no puedo participar es que se hayan olvidado de las necesidades de la gente y todo haya quedado las redes sociales y los medios digitales le afectaron mucho al PRI porque si antes había simulación ahora hay más gobernar con selfies es un poco complicado y señalar como que tienes una gran penetración es esa entonces estoy alejado del partido terminé mi función como secretario de organización del comité ejecutivo nacional del PRI y fui a asumir esa gran responsabilidad a invitación de mi amiga Claudia Ruiz Macié y después de haber sufrido la derrota más estrepitosa en el 2018 o sea yo fui al Sen del PRI no a la panacea sino a tratar de construir o al menos tratar de dejar bases para el siguiente presidente en este caso Alejandro Moreno ganó en las urnas Alejandro y yo nos conocemos también de años fue compañero diputado mío en el 2003 diputado federal entonces sé cómo es Alejandro y yo no participo de la forma de hacer política de Alejandro entonces pues que Dios los bendiga a él y a Rodrigo Medina esa es la realidad no es no es una forma de hacer política que yo comparto y los actuales políticos de Nuevo León pues son sus son sus criaturas entonces están hechos a imagen y semejanza de Rodrigo Medina como dijera la Biblia bueno y mi antepenúltima pregunta de Clara Luz ¿cuáles son los tres valores que tú le encuentras a Clara Luz? el primero es la familia sí el primero es la familia es una es una mujer que todo el día está pensando en sus hijos y eso no es y eso no es sencillo segundo un alto un alto dinamismo y el tercero sensibilidad indiscutiblemente y y las la la otra pregunta de Clara Luz ¿qué es lo que te dice ahorita tú que te gusta andar en la tierra con de contacto directo con la gente ¿qué es lo que dice la gente de Clara Luz? la ven muy bien hay una gran empatía este porque puede haber gente que tenga este vaya que sea un gran político pero a veces no tenemos toda la empatía que tienen otros personajes en el caso de Clara tiene una gran empatía la sienten muy cercana entonces es un diálogo muy sencillo y en el que perfectamente puede estar en con empresarios hablando de visión estratégica para crecimiento de Nuevo León como puede estar con la comadre Chonita viendo cómo se hace un guiso y cuál es el problema real de ellos si tienen las necesidades básicas o primarias y cómo tratarlas de satisfacer y más ahorita en un esquema de pandemia ¿tú percibes un buen humor social para ese proyecto? sí, por supuesto por supuesto y no puedo evitar antes de pasar a mis apuntes de comunicación política no puedo evitar preguntarte aquí en este mismo espacio de posta he hablado que las siguientes elecciones todas invariablemente van a ser de final de fotografía y todas impugnadas ¿cómo andan las cosas jurídicas en el tema electoral? mira este te voy a decir cómo veo yo las cosas y soy el el que me ha tocado la parte jurídica en muchos procesos electorales y inclusive en el propio partido en el PRI perdón este la chamba del abogado es que las cosas estén lo suficientemente sólidas para que puedas tener una campaña real y que tu campaña no se vaya en los tribunales que puedes llegar a los tribunales sí todas van a llegar a los tribunales pero no puede ser no puede ser de preocupación si permitiste que el candidato hiciera campaña y no estuviese preocupado por la impugnación de un día sí y un día no es decir tenemos tenemos que darle las bases al candidato para que el candidato se ponga a hacer campaña y no esté preocupado por la impugnación tal y que los demás tratemos de hacer que la cancha esté lo más pareja posible te confieso que llegamos y estaba un poquito dispareja pero ya ya este creo que la portería ya está del mismo tamaño la media cancha ya está rayada exactamente la media cancha y en este momento yo no tengo la menor queja de los organismos electorales en Nuevo León la menor queja este podemos diferir en algunas cosas sí y de los propios tribunales pero pero ha habido un diálogo ha habido un respeto en este momento no hay queja para poder transitar adecuadamente tú cómo crees que va a empezar esta campaña va a estar empapeladísima desde la pre campaña no no tienes idea cuántas denuncias se han presentado esa es una barbaridad unas con nombre y otras con terceros pero a fin de cuentas denuncias es más este la primera interacción más cercana que tuvimos Clara y yo es porque al mismo tiempo nos denunciaron a ella y a mí este algún prestanombres que traía el PRI este y ahí se generó una dinámica entonces ha habido un sinnúmero de denuncias yo creo que el órgano electoral va a tener que poner algunos algunos límites no porque este mira me llegan denuncias hasta por supuestamente estar promoviendo símbolos religiosos porque salió una foto de los tres reyes magos imagínate o sea a esos grados han llegado de aceptar de aceptar denuncias ya es cómico esto pero bueno ya dicen que entre abogados te veas y antes de pasar a los apuntes lo refiero porque son más de 70 mil candidatos que va a haber en todo el país y parece que siguen empezando al revés no saben que tienen que tener una buena defensa jurídica y muchos de ellos probablemente ni van a poder hacer campaña pues este lo que repito la función de uno es que las cosas puedan transitar para que el candidato se ponga a hacer campaña y que los que les corresponde en la parte mediática la parte de comunicación digital pues tengan la facilidad para ponerse a hacer el trabajo correspondiente que que la parte jurídica sea aquello que conduce eso es lo que yo aspiro a poderle entregar a Clara en este ejercicio independientemente de la defensa y todo lo demás que sabemos que se dé y bueno agradecido también de que participo mucho en la parte de decisiones políticas que es donde me siento un poquito más este pues más cómodo la mera verdad y también con la gente seguramente bueno abriendo mis apuntes de comunicación política que es lo primero que se te viene a la mente cuando digo la palabra tesorería honestidad obispado historia pan de dulce abel serio pri gran historia covid 19 el reto morena visión en nuevo león negocios impulsor amlo líder social derecho certidumbre bronco ocurrencias independiente no existe sexo seguro corrupción no tolerancia dinero perjuición política corrupción no debe existir clara visión de futuro familia indispensable indispensable asesor el príncipe de blancanieves monterrey ciudad capital 2021 un gran año nuevo león lo que más quiero héctor gutiérrez amigo de muchos héctor gutiérrez tu mensaje para la gente de posta gracias por esta oportunidad de participar aquí en posta y pues que nos brinden el poder presentarnos como somos en un además en un día muy cómodo en el que presento mis tenis pues muchas gracias por venir héctor gutiérrez sobre todo que estamos emplazados para otro otro encuentro con cámaras y sin cámaras pero sobre todo muchas gracias a todos ustedes que nos siguen aquí en posta nos vemos a la siguiente chau chau